Es importante que con Juan Cesar tenga este concurso aquí presente para que no olvidemos ese juglar de la música vallenata que tantas emociones nos trajo no solamente a Valledupar sino a Colombia entera que hoy vive presente y grabado en nuestro recuerdo. Me siento muy contenta, muy alegre. Vengo en nombre de la familia Orozco Maestre dando las gracias por este primer homenaje a nuestro Rafa. Es un orgullo estar aquí en Cufa Cesar emocionado con el público y con todos aquí en La Pedregosa y lo estamos disfrutando a lo máximo. Por primera vez en Valledupar se le hace un homenaje real a Rafael Orozco y nosotros también siendo paisanos y siguiendo la escuela de él nos sentimos orgullosos de esto, de que recuerden siempre a nuestro gran maestro a ese gran artista como la Rafa Orozco. ¡Gracias! ¡Gracias!